Se tiró uno por la Ashe Más de la TMA Más de la TMA Más de la TMA Más de la Ashe Más de la Twitch What? Ok, baño Mira Mira, mira, mira Más de la TMA Mira, mira, mira Mira, mira Trollio, monti Ya se muero, bro ¿Qué es eso? ¿Todo esto? Ay, entonces ¿Todo esto? Uy, 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 uy. Pero No me sale cuenta Si no me sale cuenta ¡No! Ese perro aguanta Ey, dónde puede y ahora he tumbado a otro mas este me quedo sin bala mira el otro drone, el que tengo puesto ahi en un 90 mira va para la puerta, mira pin 4 pin 4 va a la otra, va a la otra va a traerte ese 4 esta aqui, a la izquierda de la vuelta se fue, se fue para bomba la Valkyrie esta en 90 esta en la escuva 90 ya lo tengo a la derecha, espérate ya esta justo aqui por la venta no lo mato esta en bomba, ve por aqui mueve el drone, mueve el drone ay mira de atras buenisima buenisima alli arriba mira el drone mira el drone ahi, ahi ahi jajaja lo pusiste tu de pech si, si, si api, no le, no le pico mas a esa gente creo que dos, dos mas raras coño, mirad no le pico mas a esa gente asata la cueca como la chata asata la cueca como la chata la foto venga venga marte esta comando aqui hay uno aqui ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 espero que todavía no usa apache, usa hacks hija está malo porque se ha muerto 4 veces usando guajac y aimbot es que son malos son oros que están estancados en oro y usan hacks para poder subir a champion pero es que al final de la hora de la verdad si te tocan realmente champion vas a seguir siendo oro aunque uses de todo no vas a tener gameset, no vas a tener nada vas a seguir siendo malo